Bueno, el Gran Municipal de Girón realizó la contratación de una consultoría para poder realizar unos estudios de que se trata de la ampliación de la planta de agua potable del Chorro de Girón y de los sectores de San Vicente, San Juan de Pambadel, Pambadel y de la comunidad de Sula Moisol para mejorar este servicio. La planta que se tiene actualmente fue realizada para procesar una cantidad de agua que es unos 22 litros por segundo que es su capacidad máxima, pero desde un tiempo que había pasado de la inauguración anteriormente venían procesando entre 30 y 32 litros por segundo, incluso en tiempos de verano llegaban hasta 35 o 36 litros por segundo que está prácticamente esta planta trabajando más de lo que fue diseñada. Igualmente de los sectores que mencionaba anteriormente se tiene un problema de lo que es en las redes de distribución por la capacidad de almacenamiento del tanque que se tiene, ya que en el sector de San Vicente se tiene un tanque de 50 mil litros o 50 cúbicos de agua que inicialmente estaba para abastecer la zona de San Vicente pero con los años ha ido creciendo la población en los sectores de Pambadel, San Juan de Pambadel y de este mismo tanque se está abasteciendo este sector. Este problema no es de ahora, según de lo que yo he venido del tiempo que estoy acá, lleva algunos años ya este problema. Entonces el estudio comprende estas dos etapas o estas dos fases, que es la planta de agua potable y estos sectores para abastecer el servicio de agua potable. La consultoría que se contrató, ahorita estamos en la fase 1, el cual en esta fase 1 da los resultados de factibilidad de los estudios en lo que se refiere a la planta de agua potable y se tiene ya unas tres alternativas el cual se lo ha analizado y se está viendo la parte económica también, o sea con la parte técnica, cuál es la más factible, ya se tiene identificada y se lo va a concretar ya en estos días ya con la alternativa que se tiene la más idónea. Igual en los sectores de Pambadel, lo que son redes, se tiene ya hecho trazado de redes e incluso la ubicación de una nueva reserva, el cual se lo pretende ubicar en una parte alta que puede ser entre la vía Ludo. En el estudio de la primera fase se tiene una estimación de que la planta nos llegaría a costar alrededor de unos 860 mil dólares. Incluso esto queda proyectado para 30 años, que estaríamos por ahí en 2046. En la fase 2 se hace ya el definitivo y lo que son en redes más o menos son un millón 300 por ahí está lo que sería cubrir estas redes y hacer las nuevas reservas. De acuerdo al cronograma que tenemos en el estudio, de aquí a un mes, a un mes más, ya tendríamos ya la parte definitiva, que es el diseño culminado. En 6 se puede ya saber cuánto realmente llegaría a costar este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!